desde el municipio de Tenares, en la provincia Hermanas Mirabal. Adelante. Ahí observamos, don Rey, que ya están esperando en fila los del municipio donde está nuestro querido corresponsal Yurel, esperando a que, me imagino, que sean abiertas las urnas porque no veo que hay personas adentro. Hay que destacar que es el centro de votación de la escuela primaria Salustio Morillo del municipio de Tenares. Parece que todavía no están dando paso porque no veo personas dentro, realmente, sino en fila. Realmente no tenemos detalles, solamente la gente que están ahí esperando su turno y hay que destacar que están muy cerca. Cuando se habló al principio de que por lo menos tenían que mantener una distancia de un metro aproximadamente, la gente está muy cerca. El dominicano, por lo general, es muy confiado y entiende que somos inmunes a muchas situaciones. Ahí es que está el peligro. En la confianza que está el peligro, decían nuestros abuelos. Como podemos observar, se mantiene este municipio, este sector tranquilo, en calma. Las personas están siendo muy prudentes, según se observa en estas imágenes, en el centro de votación de la escuela primaria del Salustio Morillo de Tenares. Entonces, observamos que las personas, gracias a Dios, están atendiendo el llamado de la calma, la tranquilidad y esperemos que muchas más personas se sigan acercando a sus centros de votación. Una vez usted vote, pues inmediatamente usted se sale de su recinto y deja el espacio tranquilo y libre para que así las demás personas también puedan entrar tranquilo, en calma y mantener estas elecciones como Dios manda. Lo importante es que hasta este momento todavía no se ha informado de ningún incidente que se haya reportado en ninguna parte del país. Y aquí, por ejemplo, en el municipio de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, en la provincia de Mana Mirabal y tampoco en Samaná, tenemos información de nada particular que haya ocurrido, que se haya salido de control. Y sabe que, señor Rey, entiendo que eso también tiene mucho que ver con la medida que se han tomado de eliminar las bebidas alcohólicas, las ventas de bebidas alcohólicas. Realmente, ayer estuve haciendo un sondeo en Santo Domingo con parte de mis compañeros y amigos y me explicaban que en todos los supermercados no había ventas de bebidas alcohólicas. Igual también acá en San Francisco de Macorís, la mayoría de los supermercados estaban eliminando totalmente las ventas alcohólicas en el día de ayer y en el día de hoy. Esto como una medida de prevención y así evitar que las personas se pongan más contentas de lo normal. Una pregunta, ¿por qué la gente se estaba llevando todos los papeles sanitarios? Buenas preguntas. Sabe que también estuve leyendo en BBC Mundo y explicaba que es una situación psicológica de que lo que más se ve en las góndolas vacíos es la parte del papel de baño porque es lo que más espacio ocupa. Entonces, esto mentalmente, psicológicamente nos hace creer que está en escasez y pues los seres humanos tendemos a buscar lo que entendemos se nos va a faltar. Y pues por la comodidad del papel de baño, sabe que es bastante cómodo este uso. Ese cuadrito de papel blanco que bastante nos ayuda y nos pone bastante cómodos. Recordamos, no sé si antes de usted seguro recuerda, señora, pero mi abuela me habla de que lo que se utilizaba antes eran las tusas. Dígame usted. No queremos volver a ese lugar, ¿verdad? Si es que queremos estar cómodos, pero que no cunda el pánico, señores. Nuestro papel de baño no se va a agotar. Bueno, queremos recordarle que en este proceso electoral se volvió a lo anterior la boleta física porque después que nos hemos gastado millones y millones y millones de pesos en tecnología de punta, hemos vuelto a la tecnología de tronco. Lamentablemente estamos volviendo hacia atrás. Antes teníamos el resultado en horas, en poco tiempo. Ahora volvemos al tedioso proceso de conteo manual, acta por acta. Lo único que va a avanzar un poco es que ahora se va a enviar a través de tecnología, de las redes. De las redes. Pero en realidad tiene que ser manual. Porque así lo exigieron los partidos políticos, pero es un retroceso que estamos teniendo en este proceso electoral. Realmente sí es un retroceso, pero es la desconfianza que ha generado en nuestro país las situaciones que hemos tenido. Usted puede poner a Jesucristo ahí y no le van a tener confianza. Ahora mismo a los funcionarios, para nada. No hay confianza en ninguno de los funcionarios que hemos tenido. Lamentablemente es que la historia que tenemos, las situaciones que hemos vivido, la experiencia, lo que ellos han demostrado. Claro, no todos, porque tampoco podemos venir a decir que todos acá son culpables y que todos son corruptos. Hay muchos dentro de nuestros políticos que son seres humanos honestos y que de verdad quieren un bien para nuestro país. Y hay otros que en el camino se nos van dañando, empiezan bien y se dejan arrastrar por este tipo de situaciones y de mareas que aborda a la sociedad, no solamente los dominicanos, a la sociedad en general, a los humanos.